¡Vamos allá! Yo, Peña Tenía, dirige Santiago Uruguayo Arroba. ¡Vaya! ¡Vamos allá! 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 ¡Fuchamos con la batería! y la excelente presentación de el periodista Rodríguez a los niños como siempre gracias por la tanta magia esto es Copacabana y el periodista Rodríguez y el periodista Rodríguez y el periodista Rodríguez y el periodista Rodríguez y el periodista Rodríguez